El sábado 14 de noviembre, el lugar ideal para realizar nuestras compras es la calle Paraná en Villa Adelina. Allí, la sociedad Amigos de la calle Paraná está organizando una promoción comercial con la participación de todos los locales. Auspicia este bloque, Plan D, Cámara Empresaria de la Región Metropolitana Norte. Visítenos en www.pland.org.ar Estamos en la calle Paraná en Villa Adelina, estamos con Marcelo Nardini que es el presidente de la asociación de Amigos de la calle Paraná. Y Marcelo, esta es la institución que vos presidís, el sábado 14 de noviembre va a realizar una promoción comercial muy interesante, a la cual pueden venir no solo los vecinos de Villa Adelina, sino de toda la zona norte y queríamos que nos cuentes de qué se trata. Bueno, como ya lo hicimos, buenas tardes primero. Como lo hicimos ya el año pasado, tratamos de fomentar las ventas, que conozcan nuestro centro comercial, que tiene 9 cuadras, hay como 240 negocios, el 90% está adherido a esta promoción. Y que vengan, tratar de que vengan, vamos a promocionarlo, tratar de que vengan toda la gente de la zona norte, donde puedan venir, que se acerquen, que tenemos precios de locos, como se dice la promoción. Para ese día 14, ya lo hicimos el año pasado, bueno, lo estamos mejorando. De a poquito vamos a ir mejorando la situación, van a encontrar los negocios adheridos con adornados, que es más del 90%, con todos de la misma manera. Así que bueno, los esperamos a todos. Es una linda manera de atraer clientes y que la gente conozca un poco también Villa de Lina, la calle Paraná. Y te pregunto, ¿cada comercio va a poder hacer el descuento que quiere? Sí, cada comercio pone promociones que no es un 20%, un 30%, no, no. Cada uno pone la promoción que crea adecuada, lo mejor posible se lo pedimos. Y bueno, hay de todos los rubros, como este centro comercial es bastante grande, hay de todos los rubros, hay promociones. Va a haber artistas callejeros, va a haber espectáculos en todas las esquinas, bueno, espero que nos vaya bien. Bueno, es un lindo día, el sábado 14 de noviembre, entonces decíamos, no solo para venir a comprar, que es la principal iniciativa, sino para que la gente también disfrute de los artistas callejeros, del ambiente colorido que va a haber este día. Vamos a comentarle a la gente que no conoce un poco, ¿cuál es el centro comercial? ¿Desde dónde va hasta dónde? Vos dijiste que son 9 cuadras en Villa de Lina, sobre la calle Paraná, pero vamos a especificar un poquito más. Bueno, 9 cuadras desde la estación de Villa de Lina hasta Alcorta, Primera Junta, que nos separa del partido de San Martín. 9 cuadras de puro centro comercial. Y vemos negocios de todo tipo aquí. De todos los rubros, tener negocios de todos los rubros, y bueno, es una buena, es un buen centro comercial para que la gente lo conozca, aparte un centro comercial antiguo, de mucho tiempo. Marcelo, ¿el horario del sábado 14 de noviembre en que la gente va a poder venir a disfrutar de esta fiesta comercial? De 9 a 20, de 9 a 20 va a estar abierto todo el día, y bueno, los esperamos.